Bueno, Néstor Gino, ¿qué está pasando en Yacanto de Calamuchita? Mira, Jorge, otra vez vuelve a hacer noticia esta localidad. Lo fue varias veces, a partir de algunas acciones del intendente Musumesi, que va para la reelección, su cuarta reelección, intenta lograr su quinto mandato consecutivo ahora el domingo. En este caso, lo hace en... O sea, ¿cuánto lleva ya? ¿16 años? 16 años, exactamente. Finalmente, empezó siendo radical, después con un frente propio, después fue kirchnerista, ahora lo hace con Hacemos por Córdoba. Se organizó una fiesta, el 29 de abril, que se promocionaba de esta forma. La Secretaría de la Juventud de Villa Yacanto invita a todos los jóvenes a disfrutar de la cena del día lunes 29 de abril, a partir de las 21.30 en el Zoom Centro. Así se le llama al Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad. La polémica vino acá. Cuando se difundieron estas fotos, se viralizaron estas fotos con menores. Aquí está Musumesi hablando. Y la fiesta era abierta a quien quisiera ir, particularmente los chicos, los jóvenes. El tema es que, según algunos padres, ya los vamos a escuchar, participaron menores y se les habría distribuido alcohol. Ahí se los ve con latitas de cerveza en la mano. Por supuesto, estamos protegiendo la identidad de las personas menores de edad. Y eso disparó la polémica. Pero, cuando estábamos cubriendo la nota, nos enteramos que además, según los mismos denunciantes, habría habido entrega de dinero como para comprar voluntades. El denunciante es un conocido vecino de Villa Yacanto, que ya ha formulado otras denuncias, tiene ya una suerte de enfrentamiento con Musumesi, en esta oportunidad, por este hecho. Se ha repartido alcohol y se ha repartido también un folleto con 500 pesos. ¿Con qué intención se hizo esta fiesta? Bueno, habría que preguntarle al señor Intendente cuál ha sido la intención, porque el que participó y asistió a esta fiesta ha sido el señor Intendente y ha sido el Secretario de Desarrollo Social. Cosa que me parece una barbaridad. O sea, yo soy padre y abuelo. Y por donde uno lo mire, que aquellas autoridades que tienen la obligación de velar y cuidar la integridad de los menores de edad, hayan sido los que hayan distribuido alcohol y dinero en una fiesta a escasos días de las elecciones. Incluso ese billete de 500 pesos estaba dentro de un folleto partidario. Si no, ahora es solicitado que el juez de falta, el juez de paz, arbitre los medios necesarios y suficientes para que se investigue a ver si existe una transgresión a la ley 9444, que es la protección de la integridad de los niños, niñas y adolescentes, para la ley de venta y expendio de bebidas alcohólicas, en el Código de Convivencia Ciudadana de la provincia de Córdoba y eventualmente en el Código Electoral. Entonces, según la denuncia, para resumirla, ¿hubo una fiesta organizada por la Intendencia? Por la Secretaría de la Juventud, que depende de la Intendencia, exactamente. En la que se tomó alcohol, en algunos casos dice que hasta se estimuló para que los chicos tomaran alcohol, y que además en ese mismo acto le daban 500 pesos como para comprar el voto, sería. Exactamente. Ese es el cuerpo de la denuncia. Ese es el cuerpo de la denuncia. Vamos a escuchar ahora, Jorge, a dos chicos, son mayores de edad, pero estuvieron en la fiesta, y también la hermana de un menor de edad, que sí estuvo en la fiesta. Una advertencia, los hemos puesto de espalda por pedidos de ellos, porque no quieren dar la identidad, tienen miedo, y nos pidieron que se distorsionara su voz por temor a ser reconocido. Así, como se escucha, es el grado de, no sé, de temor que existe en la localidad, porque fuimos hasta, tuvimos que estar en Santa Mónica, hacerlo en Santa Mónica, la nota, porque no querían hablar en Villa Yacanto. Bueno, vos sos mayor de edad. ¿Había muchos menores ahí? Sí, había, había muchos menores. Casi la mitad eran, casi todos menores. ¿Se repartió alcohol? Sí, 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 pasaban con las cervezas y tomaban el que quisiera, digamos. Dejaban en la mesa para los menores, mayores, todos. ¿Libre? Todos tomaban, tomaban por igual. Exactamente. ¿O descontrol también en la fiesta? Hubo un par de descontroles, pero, digamos, se habían pasado algunos de trago, pero todo bien. ¿Ustedes por qué fueron ahí? Nosotros fuimos como era la invitación libre, y decían que eran choripañadas y cosas, fuimos por eso, ¿no? ¿Qué viste? Y sí, vi lo mismo, como él comentaba, sí, muchos menores, hasta de 15 años, chicos, y sabía que se tomaban alcohol. Terminaron borrachos, me imagino. Bastante, bastante, arriba los chicos, en el tema del alcohol. ¿Qué repartía eso? Eh, los mismos de la municipalidad, había gente, entre jóvenes y gente de la municipalidad. O sea, estaba el intendente y había funcionarios. Había funcionarios de la municipalidad. ¿Había algún límite o vos pedías y te llevaban? Vos pedías y te llevabas, sí. Sí, sí. ¿Terminó tarde la fiesta? Sí, y aparte de eso, después como que salieron todos los chicos a la calle, hubo disturbios, en el sentido de que andaban por todos lados, en las motos. ¿Les pedía que lo votaran a él, aquellos que pueden hacerlo por la edad? Claro, sí, sí. Incluso, hasta nos dio algo de dinero también. ¿A vos te dieron plata? Sí. ¿Cuánto te dieron? Eh, mil pesos. Este es el Salón de Usos Múltiples, el Zoom, donde el 29 de abril la Secretaría de la Juventud de Villa Yacanto realizó la fiesta con una amplia convocatoria a los jóvenes, pero particularmente a menores de edad. Según los testimonios, se repartió alcohol, pero además, dinero. ¿Qué te contó tu hermano? Él me contó que hacían la fila y que le dan un choripán y una lata de cerveza. ¿Y si quedaría más? Y había más. O si no, iban a ir a comprar más. Le daban plata, inclusive, para que vayan a comprar más. ¿Repartió plata también el intendente? Sí, sí. En el sobre. En el sobre que ellos dan por política. ¿A tu hermano cuánto le dieron? A él no, pero él sí vio que le dieron. A los otros chicos. Te puedo preguntar, ¿por qué no quieren dar la cara? ¿A qué le temen? Porque tenemos familiares trabajando en el municipio. Entonces, no queremos que pierdan su trabajo. Porque es lo único de que viven. La verdad que duele bastante que alguien para decir lo que le pasó tenga que ocultar su voz, su figura y demás por miedo a represalias. Y trasladarnos a una localidad vecina, 20 kilómetros. Sí, una localidad vecina que sí, son 20 kilómetros un camino de sierra. Exactamente. Así es. Te redondeo la idea, Jorge. Ya vamos a escuchar a una funcionaria. El intendente ha sido buscado por la producción insistentemente para que hablara. Cuando logramos dar con él, muy molesto, muy molesto, dijo que no iba a hablar, que esto era una maniobra política, pero que de alguna manera estábamos ensañados con Villa de Acanto, con perjudicarlos. Así, esa es su visión. ¿Y por qué? Bueno, porque entiende que... ¿Por qué querríamos perjudicar a Villa de Acanto? A partir de una serie de denuncias que hemos puesto también en conocimiento. Lo último que digo tiene que ver con el hecho de que, bueno, Musumeci, decíamos, tiene varios hechos ya que habíamos denunciado. Pero nosotros cuando fuimos a hacer estas imágenes a Villa de Acanto, todo el tiempo nos sentíamos observados. A mí, la verdad, me llamó la atención llegar a un lugar y estar como observados, como vigilados. La verdad que intimida eso. Y sí, agradezco a la presidenta del Consejo que accedió a dar la cara, después de hacer un descargo con este periodista, sumamente molesta, pero finalmente accedió a dar la cara y a dar su versión. Nos hemos pasado los últimos años dando explicaciones de cosas que no son. Recién les decía, y disculpenme por haberles preguntado, ¿quién les paga para hacer esto? Porque parece una campaña sucia en contra de nuestro pueblo. ¿La fiesta con qué motivo se hace? ¿O se hizo? La fiesta es un encuentro de jóvenes, como se puede hacer una actividad deportiva, un encuentro en el natatorio durante el verano. ¿Se repartió alcohol entre los menores? No, no se repartió alcohol. Si los chicos se habrán comprado alcohol, los mayores de edad, de eso yo estoy ajena. Te lo pregunto a partir de las fotografías que se han difundido, donde hay chicos bebiendo cerveza. Inclusive hemos hecho testimonio de chicos que dicen que los menores terminaron muy mal, alcoholizados. Pero yo quisiera saber dónde están todos esos testimonios. Los invito a que hablen con las organizadoras, con la Secretaría de la Juventud, y que les cuenten que primero que se han juntado, han participado. Sé que ha pasado el Intendente a saludarlos, que es lógico porque la estructura de la Secretaría de la Juventud depende del municipio. ¿Y había control de mayores esa noche acá? Sí, los mayores controlan. ¿Y funcionarios responsables? Había mayores de edad, pero uno no puede hacerse cargo de los menores de edad, de eso nos hacemos cargo los padres.